Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, no voy a hablar mucho porque mirar la voz me parezco a colombo, es un poco tocado la verdad, pero bueno hay que ir subiendo vídeos y el día tras día del aviario está aquí, están los pedes tan felices, aquí están todos felices, están por ahí liados, en fin, malas madres cuando termine el vídeo me voy a dormir, malas madres y cambio de nido obviamente el embuchar es lo primero, cuando uno tenemos malas madres, el embucho es lo primero que es lo que pasa, el instinto materno de algunas paras no están despertados porque serán muy jóvenes inexpertos o malas madres en sí, están sacadas como nodrizas y no las cogemos como malas madres un ejemplo de ello, esto de aquí, esto de aquí, fenomenal, mirad, esto de aquí, sola eh, mirad cuando los pollos están ahí arrugaditos, es una bolita tan bueno, pero mirad esta, esta es muy 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 mala mirad, muy mala, mirad, estos se van a morir, yo lo digo ya por adelantado porque algunos tienen que caer en todo lo aviario todo no es perfecto, lo veis por ahí, estos van a morir esto lo estoy yo alimentando como huevo, la poquita comida que tiene es mío, es mío y se acaba de despertar pero no le dan de comer, absolutamente nada, nada de nada nada, muy mala madre, esta de aquí, que esta de aquí, la 417, de este, que es lo que pasa que al ser 417, yo para ver a mí, que los míos, que es muy 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 nueva, inexperta y muchas no saben tirar, la verdad, algunos trucos, yo como por ejemplo, esta paredita, que esta otra, que esta por ahí, y como y la saco por fuera, lo veis, la saco y obligo, mirad lo veis, esta de aquí, obligo a que salga, a que le de de comer, casi por cojones, la verdad, tiene aquí, su pastita, todo, y no sé por qué no le da de comer ahí, así, yo como les voy sacando mucho, mucho, mucho a las madres, por ejemplo, esta de aquí, que tenía bombas de pichones muy muy malas, por cierto, si os digo la verdad, es el mismo, el mismo criador, que aquí, la misma, lo ves, muy bueno, como venillo a la blanca, muy bueno, pero muy malos padres, que te dio que hacer, echárselo a esta de aquí, a esta, para que le he cambiado lo que es literalmente en Vidal, completo, mirad, lo veis, lo veis ahí, el de abajo creo que se va a morir, mirad, este pollo, está medio muerto, tiene punto negro, lo veis ahí, mirad, mirad, el punto negro, este se va a morir, por eso también muchos padres abandonan los nidos, pero bueno, tiene punto negro, al tener punto negro tiene, vea, bacteria, tiene de todo, y ya está, sinceramente, son las puestas de, ya por poneros, a un padre italiano, ha venido, está tanto en cría con antibióticos a muerte, la verdad, que es lo que hacemos, mirad, os voy a decir un pequeño truco, esta de aquí, que le saco mucho, pero no le da de comer a los pizones, no le da, eh, que literalmente no le da, mirad, os voy a decir lo que hago, en directo, mirad, esta de aquí, esta tiene dos huevos pisados, me hace el día cuatro, tiene dos huevos, eh, que es lo que hago, mirad, mirad que es fácil, la saco, esta buena criando, eh, de los mejores que tenía el año pasado, que no se sabe, estos huevos, se los meto a, esta hija, sí, a esta, de este tenía dos, dos pisados, que son esos, dos seguros, estos de aquí, se ven, nada más por el color que está pisado, no, cogemos, aquí en el treto, aquí en el dos, los ángelos ya, los liquidaré, estos son vales, seguros, pero bueno, vamos a quitarlo, lo echamos aquí, unidad, otro, aquí, lo mejor, este es el nodriza, la verdad, veamos, este aquí, ahora ya, lo que son, tres huevos, de esta, esta pisada, como es de este, cogemos los pisones, para que los trascendidos, y los cambiamos, porque no le dan de comer, no le dan de comer, no le dan de comer, cogemos, y lo ponemos ahí, ahí, y ahora, le ponemos ya comida, lo voy a quitar, esto provisionalmente, para el video, vale, para el video, solo, no le dan de comer absolutamente a todos, y lo dejamos ahí, tranquilito, ahí, miramos como está, y ese de ahí, de mientras, le vamos a poner, unos huevos, le quitamos este de aquí, le quitamos huevos, le ponemos dos o tres huevos de plástico, a ver que hace, a ver si se mete, porque es que muchas, no tienen ni ganas, ni de incubar, ni de nada, son malas madres, la verdad, le veo y, y a ver que hace, como es tu, a ver si se mete, porque si se mete, es que todavía está incubando, eh, pero nos queda, me quedo aquí, viendo, porque ahora está comiendo, ya mete un pequeño corte, y ahora os lo voy a enseñar, mira esta de aquí, como está, metida con los huevos de plástico, y mira allí, 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 cinco minutitos después, esto lo digo de verdad, esto es un nivel, alto, hace estas cositas, y saca mucho la para, durante tres o cuatro horas, y sacándola, así que vamos a dejarle tranquilo, que le dejo a los pechones, y sacándola para fuera, eh, que coma, vamos a dejarla tranquila, señores, este vídeo, yo creo que así que me merezco un like, en este vídeo, esto no lo habéis visto, ustedes en ningún sitio, eh, por eso me gusta, enseñar lo que yo hago, hacer lo que queráis, como siempre, muy respetable, hasta otro vídeo de los canarios, hasta otro vídeo de YouTube, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, estaré movilando ese nido, hasta luego, chau, 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 chau,